Si no tenés un buen bajo en una orquesta, no pasa nada. ¿Pero mi generación cantamos en castellano porque ustedes cantaron en castellano? Uh, acá podrías ponerle unos vientos, si querían unos vientos. Era bueno, pero estás escuchando. Que no son unísono la guitarra del bajo. Hay uno que está trabajando en un lado y el bajo está trabajando en otro. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba de estar juntos aquí hablando para los músicos, entre músicos. Bueno, vos sabés que tocamos un tema tuyo. Un tema de Martínez de Manal. De Manal. Pero siempre escuchamos Manal. Nosotros, sabés que en la época viajamos en combi y viajamos así a donde sea en combi, llevábamos siempre el disco de Manal y quedaba en redondo toda la noche. Sí. Y siempre viste. Qué bueno, qué bárbaro, ¿no? Yo pienso que Manal era una cosa, como Gardel y Razzano, las guitarras así, blanco y negro. No es una banda que trascendió, qué sé yo, como su género y como un montón de bandas con difusión. Sino que fue, bueno, fue la primera banda con que abrimos el portal del rock argentino. Y es por eso, ¿no? Aparte era una banda buena, ¿no? Y extraña, diferente. Cada uno tenía su estilo. Sí. Era muy loco fue a ser Manal. Pero ese... Y la consigna nuestra, no solamente Javier, Gaby, yo, sino también Lito Nevi, Amoris, Espineta, era nuestra consigna, era que la gente de futuro, la juventud de futuro tuviera música propia. Cosa que no teníamos. Porque antes, si querías cantar algo, cuando era joven, ¿qué podías cantar? Qué sé yo. Adiós, adiós, boleros, tangos. ¿No te referís a algo que sea de acá? No, no, cuando yo era chico. Que sea rock, pero que... Cuando yo era chico no tenía una música que a mí me representara, ¿entendés? Entonces, por eso, la consigna nuestra era, sin saber que lo íbamos a lograr, tal vez, sin pensar si lo íbamos a lograr o no, había que hacerlo. Éramos doce tipos, eran los Gato, Almendra, Manal y Moris. Para ahí. Y no había muchos covers de dónde sacar cosas, ¿viste? Y la forma que castellanizaron el rock, eso es... O sea, nosotros, mi generación, cantamos en castellano porque ustedes cantaron en castellano. Claro. O sea, si ustedes hubiesen seguido cantando en inglés, probablemente quizás nosotros o nos hubiésemos revelado o hubiésemos cantado en inglés. No usamos el vero pluscuán perfecto. No, porque no sirve para nada. Sí, para nada. Ya pasó. Fue lo que fue, fue así, así se dio, por suerte. Funcionó, funcionó. Sí, pero tiene Buenos Aires, como que, bueno, Avenida Rivadavia, ponele. Sí. Ese tema tiene Buenos Aires. No... Sí. O sea, es rock, es blues, pero no es solamente la herencia de Chicago, de Estados Unidos, sino que está traducido acá. Yo amo el movimiento de rock argentino porque fue evolucionando los 70, los 60, los 70. Yo arranqué con Manal en el 67, a los 17 años. Pero vos venías tocando. Lo presentamos en el 68, con Mandioca y Moris. Pero yo ya venía tocando, venía a hacer experiencias en el literate, haciendo música experimental, con Carlos Gutaya, Rubén de León. Tenía una banda de free jazz en un teatro que se llamaba en esa época, Living Theatre, que era el teatro así, libre, ¿no? Así de lleno de expresiones, mucha gente en el escenario. Y nosotros tocábamos, íbamos haciendo la música climática, ambiental. Antes de eso, la cueva. ¿Qué año era eso? 66, 67. Y ponerle Pink Floyd estaba haciendo lo mismo allá, ¿no? Sí, sí, impresionante. Y antes, yo empecé a los 14 años, muy chiquito era. Vos tocás primero la trompeta, ¿no? Eso fue lo que me dio el background para poder aprender rápidamente la música. Porque tenía que aprender rápido, ¿viste? Para poder sonar. Escuché que muchos bajistas... Paul McCartney. Y el de los Who, John Enthus, también, tocaba la trompeta. Tal vez porque no teníamos líderes. Y Luis Absorne estaba ahí. Pero la digitación, o sea, la viola, la guitarra no tenía nada que ver con la trompeta. Pero el bajo sí tiene que ver con la trompeta. Sí, sí, sí. El bajo es muy loco tocar, es como la mano izquierda de piano. Si no tenés un buen bajo en una orquesta, no pasa nada. Pero que ataque de un lugar... La vez que nos juntábamos a tocar, me acuerdo que le decías a nuestro bajista, atacá por otro lado. O sea, la guitarra ya está haciendo esto. Ah, que ha seguido el camino, claro. ¿Qué es lo que pasa en Manal? O sea, que no son unísono la guitarra del bajo. Hay uno que está trabajando en un lado y el bajo está trabajando en el otro. Claro, no se tienen que juntar, salvo que... Pero si no estamos todos tocando en la, ¿viste? Están todos tocando, estamos... Es una obviedad. Sí, sí. Y no, fue impresionante. Y para mí es impresionante. Al día de hoy, ya tenemos muertos en combate, un montón de músicos heridos en combate, recuperados. Tenemos de todo. Músicos que se salvaron de una y cayeron por otro lado. Ese es el caso de Adrián Otero, era un pibe que no podía tomar una gota de alcohol y no se murió de cirrosis. Se murió por... Se pasó por otro lado. Por otro lado. Y bueno, el rock ha tenido muchas bajas, pero tiene muchas altas también, ¿no? Y hay que cuidarlo. Hay que amar mucho lo que uno hace. Cuando pasen 20 años y escuches tu música, te tiene que gustar. Y para defenderla, tenés que tocar mejor, tenés para hacerte cargo de que era verdad. Y después, todo son palabras. Vos en algún momento, como que el paso del... A mí algo, porque quizás nosotros somos más pendejos, pero vos te das cuenta que un disco lo sacaste hace 30 años, 20, 40. Como que parece que en un momento está todo puesto en el mismo... Para vos fue ayer, eso es lo que digo. Para uno, vos cuando escuchás el disco, te transporta directamente a tu mentalidad de esa época, a la forma de orquestar una canción, a la forma de resolver una situación. Sí, yo me acostumbré a trabajar en trío. O sea, la idea de elaborar un trío, que es esa como hablamos, que cada uno sigue su camino, se juntan para un arreglo. Y después, la magia de arreglar en trío, es que me dicen, acá podrías ponerle unos vientos, si querían los vientos. Bueno, lo estás escuchando, tácitamente lo estás escuchando. Y esa es la magia de arreglar en trío, es muy loco. De que menos es más. Claro. Playlist, cambiar el silencio del lugar. Es hermoso, hermoso el idioma musical. Che, a mí el último, tu último disco me parece que está buenísimo. Yo soy, sí. El primer tema me parece como un tema que lo escuché hace 30 años. Ah. ¿Es nuevo o lo tenía ya? No, mirá, venía de Río a mi casa, venía por unos días, y era otoño, creo, primavera, y... Y yo estaba imaginándome la vuelta, quería volver. Y entonces se tomó la guitarra y empezó a suceder lo que canta la canción. Que el vecino estaba quemando hojas secas, y yo las olía, y yo reía, y me acordaba de los viajes, y veía los campos llenos de trigo, todas esas imágenes. ¿La puedo tocar? Sí, te pongo para allá. Gracias por la sorpresa. Pasar por mi nariz, olor a hierbas quemadas, y yo río, 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 loco, 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 canto, amo. Dime si has visto cuánto oro hay en el campo Miles de espigas de la tierra al cielo río, 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 canto, 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 amo. Y la otra parte es tremenda. Música 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 Yo qué sé, qué sé yo, qué sé yo, sí, sé que sólo sé Qué soy yo, yo qué sé, qué sé yo, sí, sé que sólo sé Qué soy yo, yo qué sé, qué sé yo, sí, sé que sólo sé Yo qué sé, qué sé yo, qué sé yo, sí, sé que sólo sé que soy Sorpresa hermano, lo bebiste ¿Te dije que lo escuché en el disco? Sí Está buenísimo Ah, y ese disco, tenés un tema que era... Que tiene un corte así, ¿cómo es? Comprender Ah, comprender es tremendo Pero ese es un tema de antes Ese tema es de antes, lo grabé Medina y La Pesada Pero justo en esa canción toca, le contaba a Dani que toca a Charlie y Luis Y el Flaco, wow, qué bonito ¿Querés que lo hagamos? Yo te sigo, pero dale, dale, dale Un poquito Sí, sí, sí En honor a Charlie y al Flaco y al programa Comprender 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 Que volver a nacer sólo pueden los que eligen Dios Que volver a nacer sólo pueden los que eligen Dios Comprender 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 Si me importa que me puedas comprender Baja cromático Si me importa que puedas comprender Tremendo Si me importa que me puedas comprender Lo aprendí Si me importa que puedas comprender 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 Es Enhor Yo sé que a veces pierdo la cabeza y no puedo pensar Trabajo en mí para sentir mejor, trabajo y me veo crecer Crecer Y así van pasando los años y mi cuerpo se va floreciendo Y a veces lo abandono un poco Y así se va curtiendo O si me importa que me puedas comprender O si me importa que me puedas comprender O si me importa que me puedas comprender O si me importa que puedas comprender Comprender ¿Qué temazo, loco? Ese tiene una fuerza tremenda El corte ese me mata, pero lo aprendí a tocar recién Yo estudié software de teoría cuando tenía 9 o 10 años Que me preparé para entrar al Conservatorio Municipal a estudiar trompeta Y aprobé con 9 Es un lenguaje Es impresionante Recuerdo que yo era muy joven Tenía 10 años y no tenía con quien tocar Y leía mucho Me atrasaba en la escuela Estudia la trompeta porque era más fácil que la matemática Y leía mucho Mucho Arbans Teoría de Sorcico Y trinos así Trinos de semifusas haciendo escalas para arriba Trum, 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 trum Y bajando Es un laburo impresionante Después no te entienden que es un laburo, ¿viste? No, no No, claro Eso no te lo entienden Una vuelta me paga un policía y me dice ¿Usted qué hace? ¿Usted es vago? No, yo trabajo ¿Qué traje de música? ¿Ves las manos? Ah, usted me engañó No tiene callos Perdón Agente Los callos están acá Igual te vi pidiéndole los callos a los bajistas Que andás por los camerinos y decís Mostrame los callos Mostrame los callos o no Esa la haces Sí, me divierto Con ustedes que me quieren tanto Me divierto Pero las generaciones O sea, todas Las bandas como nosotros Todas tienen la mejor Si ven al reconocimiento a veces No sé si Vienen tanto de los medios Pero creo que los colegas, los músicos Todos tenemos Yo un medio soy El que menos medio tengo sé yo Más respeto O sea, el respeto Que hay de las generaciones actuales A las bandas de antes Está Cada vez que estás en una zapada Siempre Sí, es hermoso Siempre aparece todo Cantame algo, Copado Algo de Bordeaux cantaba El Bordeaux El Bordeaux Siempre te confundí Siempre te digo El Bordeaux No me moleste Eh Enredado en mi pensar Mañatado a lo que todavía duele Solo quiero escapar a otro lugar Donde ya no me sienta así Tan terriblemente solo Me cansé ya del disfraz Me cansé de ser esclavo de insatisfacción Solo quiero acariciar una canción Y así olvidar lo que perdí Por no haber escuchado ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Me refugio en mi guarida sin moverme Solo salgo a respirar cuando hace falta Sin apurar ni acelerar Que nada en realidad importa Solo el beso del final Solo el beso del final El principio ya lo escuché más de mil veces Será la casualidad O la causa de lo que siempre está enfrente ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿Qué bonito? Eh Eh Gracias Contame Contame Ale ¿Cuál fue esa idea De hacer esa canción maravillosa De Jaén Martínez Introducida por Manal En una casa con 10 pinos? Porque pusieron un amor impresionante y recuerdo cuando le tocamos con Chiso Marchero, El Bordo ahí en Marvinas Argentinas con los niños, esos mapuches eso está en Youtube y viste cuántos chicos la cantan gracias a ustedes el tema la banda, la música pero también la poesía de esa canción es hermosa creo que esa imagen para los que somos de la ciudad que somos porteños, que estás rodeado de edificios la imagen de una casa con 10 pinos y el terreno largo yo no estuve ahí pero el cuadro que pinta la letra para mí es una imagen que me imagino, un jardín, mis amigos fumar o dibujar después la versión que hizo Norberto también, el Carpo impresionante, me decía siempre ¿cómo hizo Javier para componer esta canción? por eso es una canción tan hermosa y el otro cada vez va creciendo cada vez es más ogro entonces nos conocemos desde la adolescencia aunque él era un poco más grande que nosotros pero es verdad el tipo hizo esa canción que es hermosa y el Carpo se le gustó tocarla con Manal con Javier él tocó en algún momento con ustedes? sí, él tocaba, quería tocar pero... pero ustedes querían trío no, no viste como era el Carpo, no? de chiquito siempre era igual y era... y parábamos en la casa de él viste, a veces ensayábamos en la casa de él pero no estaba todavía preparado para tocar en forma de un día ni para ser un hombre más ni que pena me das todavía el tipo estaba preparado para blusear viste, todo eso que después de ahí se fue a tocar con los gatos le puso rock and roll le puso un poco de rock a los gatos y bueno, ese de gusto era una casa con 10 espinos es una versión con ese sol alucinante bueno, dámela ¿la hacemos con la intro de arriba? sí, dale una casa con 10 espinos va a ser sura y un lugar ahora mismo voy a echar porque ya no aguanto más no aguanto más no aguanto más vivir en la ciudad entre humo y soledad nada más que respirar nunca más nunca más en la ciudad ¿un jardín? un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ritmo infernal de esta guerra de ambición para ganar o conseguir prestigio en la ciudad dinero y nada más dinero y nada más sin tiempo de mirar un jardín un jardín bajo el sol antes de morir antes de morir no hay preguntas que hacer una simple reflexión solo se puede elegir oxidarse o resistir para ganar o empatar prefiero sonreír o empatar prefiero sonreír complicar 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 vivir en la ciudad entre humo y nada más sin tiempo de mirar etc. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Hoy, ayer... Y mañana.